Egunón, tenemos que disculpar dos ausencias de José Enrique Corchón y José Manuel Izarraga. Todos los demás suben. Sabéis que antes del pleno teníamos dos juntas generales, una de Blaya, que tenemos pendiente de aprobar las cuentas, y otra de Irumbi. Por lo que se refiere a la de Blaya, vamos a posponer la Junta General hasta septiembre, porque necesitamos rehacer algunos aspectos de contabilidad, y entonces traeremos las cuentas del año 2012 a una Junta General del mes de septiembre. Entonces pasaríamos a la Junta General de Irumbi. Tenemos en la Junta General de Irumbi, en primer lugar, Mimilla Tamabico Economía Equitaldiari Dagoskion Urroteko Kontuak, Balantzea, Emaitzen Kontuaeta Memoria, Eta Gestión Xostenaren Honestina, Aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, que es Cuenta Resultos y Memoria, Y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2012. Gracias. 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 Para anunciar que nuestro grupo va a aprobar este punto y lo va a hacer sobre todo porque, pese a que en la auditoría hay una entrada en la que dice que no se puede pronunciar sobre algunas cantidades, se nos ha asegurado que eso se debe a una discrepancia contable entre técnicos y que esa discrepancia está documentada como tal en la casa consistorial, en el expediente que corresponda. Se nos ha dicho que se nos va a hacer llegar ese informe en el que se explica esa parte de la auditoría y confiando, vamos, sin ninguna duda en eso, es la razón por la que lo vamos a aprobar. Gracias. Gracias, Juana. ¿Más intervenciones? Javier. Sí, nuestro grupo, en el mismo sentido en el que se ha pronunciado el aportado del Partido Popular, apoyándonos en los mismos criterios, vamos a votar a favor. Gracias, Javier. Gracias, Javier. ¿Alguna intervención más? Bueno, sometemos a votación, por tanto, votos a favor. Unanimidad. Vigarren, punto A. Vimilla, tamabico, economía, quita al diarida, goquio, nemaizaren, aplica, si o areno, nespenam. Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico 2012. La apuesta de aplicación del resultado de Irungo Echevis y Characol Carte Público A, Sociedad Pública de Vivienda de Irún, SAU, es la que sigue. Pérdidas y ganancias menos 454.284,39 euros a reservas voluntarias. Bien, votos a favor. No sé si hay alguna intervención, pero entiendo que, por supuesto, unanimidad. Irugarren, puntúa, bachor de nagusiar en acta onesteko, sistema renon espenam, aprobación del sistema de aprobación del acta de la Junta General, que suele ser… A. 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 Pasamos al pleno. Bien, el pleno, como sabéis, es un pleno extraordinario, que tiene dos puntos en el orden del día. Le empuntó a... Modificación de créditos número 4 del presupuesto municipal para el año 2013 en relación al proyecto de urbanización del ámbito de porcelanas. Ogazuna gizabalia bideak informazio gizartea eta sustapena batxordeak dictamena egin ondoren nonako erabaki hau hartzea perposatzen zaio edudar batxari. Lehenengo kreditu aldakitari buruzko expedientea honortzea bimilia eta iruko aurre kontu oro korraaren barnean honela sehaztuko lirateke laugarren kreditu aldaketa horiek. Udal aurre kontua kreditu gehi garrea irureun berrogeita amabos milia, seieun berrogeita amabi euro eta expedientea jindaurrera eramatea amabos lan egunetan interesatuek aster desaten erreklamazioa guideratua alizateko. Aipuatetudako expedientea, bein betiko nartuta dagoela, ulertuko da, baldien eta jindaurreko informazio epea o emaitu ondoren espada erreklamaziori jaso. Este lakoan, akordio bereziak errekirituko dira jasotako erreklamazioa erantzuteko eta expediente bein betiko nartu alizateko. Intervenziones? Iñats? Egunon, lehenik eta genezan, gure eta aldeak, kreditu aldaketa honen aurka bozkatuko doela, eta gehen bat, kreditu aldaketa honek, daukuzkan ondorien gatikan, edo zer gatikan datorren kreditu aldaketa honet, pixabate, arrazoi batzuk, kreditu aldaketa egiteko, eta horiekinda bat egiten ez dugunekin. Pentsatzen dugu, planea mendu oker bat dagoela, kudeak eta txar bat, onera karri gaituen politika eredu bat, hau da etxe bizitzaren politika ereduak karri gaitu ona, eta eredori beintagarreo esan dugu, agortua dagoen eredu bat dela. Badakigu gaur, bueno, lur bat zuen, kutsatu eta lur bat zuen inguruko onarpen batek hartzen dela, kreditu aldaketa bat, baina dakigu non dagoen onarriat, onarriat den esan bezala, etxe bizitzaren politikan dago, eredu agortu batean. Eredu agortu bat, esan dezakegu, benetan, ba, orain arte, aurrera eraman den eredu bat da, krizionetara karri gaituen eredu bat, orain dikane ere, eraikitzen jarraitzen dugu, pentsatzen dugu, eta beintagarreo esan dugu, marku honetan, eraikitzea, beste modu batela inbardela, pentsatzen dugu, politika horrekin, bueno, alako arazoak sortzen zaizkigu la, gaurko kasuan, esan barra dago, etxe bizitzaguek, azaroan jada, zozketatu zirela, eta horren, ondoren, daka, tortzen zaizkigu, alako arazoak, kontuak, egiterako garaian, kalkulo okerrak, eta bestelakoak, ez, pentsatzen dugu, guztia horretikan, eginbarreko zeraidela, kontu nahi duki bardela, lan horretikan, eginbarrela, horretatikan, aipatzen dugu, kudeak eta, okerrori. Krizio goera honetara, ekaregaituen politika, berreinarekin jarraitzen duzue, guk behintagarreo esan dugu, ez zindaitekela, eraiki, eraiki, eta eraiki, argi dago, beste modu batera, planteatzen ditugula, etxe bizitzaren politikak, ala ingenuen ere, osoko bilkura batean, horrekontuen osoko bilkuran, behin eta berriro, marku honetara, ekartzen direna, kolabakiak, esaten dugu, eta, kasuanetan, argi daukaguna da, badiru hau, etxe bizitzatutzen, behatokira bideratu daitekela, etxe bizitzatutx, biladitu gu irunen, etxe bizitzatutx hoietan, badugu lan egiteko, ere muzabal bat, eta gure ustez, badugu etorkizuna. Honekin esan nahi duguna da, ba ere duenekin, agortuta dagoen duenekin, amaitu, eta berri baten bidean, joan bardugula, eta lako arazoak, ekidinein bar direla. Hori, ba, gaurko, puntu, bi puntu hauetan, gure boska, kontrakoa izazaren arazoiak. Alguna intervención más? Manolo. Bueno, perdón, nortu grupu nos vamos a abstener, pero non nos vamos a abstener porque, por inhibición, o porque pasemos del tema, sino porque, por un lado, vemos aspectos positivos, pero por otro lado, vemos aspectos negativos. Por un lado, vemos positivo, más allá de la ampliación del puente de la regata o de la descontaminación del suelo, el proyecto en sí, porque hasta ahora no hemos tenido oportunidad de pronunciarnos sobre este proyecto, se aprobó en presupuestos generales. Más allá de eso, nosotros vemos positivos que el ayuntamiento sea el agente urbanizador. Eso es algo que nuestro grupo introdujo, la ley del suelo, o del agente urbanizador, que además sea desde la iniciativa pública, porque se cambia el sistema de compensación por el sistema de concertación por el de compensación. Y, de alguna forma, cooperación, de alguna forma, coincide con nuestra forma de pensar que le hemos manifestado en todo momento, y es que la Administración pública tiene que promover, tiene que llevar la iniciativa y no puede esperar que la iniciativa privada realice actividad económica. La Administración tiene que ser promotora y nosotros entendemos que no solo en vivienda, hay muchísimos otros aspectos de las comunicaciones, de la financiación, de todo. Por tanto, coincide con nuestra forma de pensar y lo vemos positivo que desde el ayuntamiento se haga esto. No, por otra parte, es descartable que, al promover 35 viviendas de renta libre, aunque tienen un precio tasado, pero son de renta libre, pues, de alguna forma, se va a producir un ingreso al ayuntamiento que creo que estaba valorado en alrededor de 6 millones de euros, que vienen bien a las arcas municipales. Ahora, nosotros decimos también que hay una serie de aspectos negativos que es lo que nos hace no votar a favor. Por un lado, no podemos olvidar que aquí se van a promover, se van a hacer 90 viviendas de VPO que obedecen al 20% de lo que marcaba en aquel momento la ley del suelo y no el 40%, que es la ley del suelo actual, que entonces serían 180 VPO. Pero que son 90 porque se aprobó la modificación puntual del plan general dos días antes de entrar en vigor la ley del suelo que ya cambiaba y establecía un parámetro superior del 40%. Es decir, que de alguna forma se aprobó con la idea de que había que salvar la empresa Porcelanas. La empresa Porcelanas no se ha salvado y no hemos quedado con solo 90 VPO. Eso me parece un aspecto negativo que hay que recordar, pero forma parte del pasado. Pero también hay un aspecto que ya forma parte del presente y del futuro, que es la promoción de 35 viviendas libres. ¿Por qué el ayuntamiento puede promover viviendas libres y no puede promover viviendas de alquiler? Ese es el tema. Es decir, yo veo bien que se promuevan viviendas libres, que el ayuntamiento haga de promotor económico, pero siempre y cuando eso luego vaya a repercutir en un mejor servicio o mejor acceso a la vivienda como puede ser la vivienda de alquiler. Es decir, una parte importante de esos ingresos que iba a producir o va a producir esta promoción deberían de ir destinadas a esos sectores de demandas de viviendas de alquiler. Y como no lo hay, es por lo que nosotros vemos que es negativo. Y eso es lo que nos induce a no apoyarlo, a pesar de encontrar algún aspecto positivo. Gracias, Manolo. ¿Alguna intervención más? Juana. Sí. Bueno, yo anuncio que nuestro grupo va a votar a favor, pero como dice Manolo, sé que nos gustaría hacer un poco de memoria no tanto por abundar en el pasado, sino para saber en qué nos va a afectar en el presente y en el futuro. Yo, respecto a lo que he hecho Manolo, solo decirle una cosa, que podemos compartir muchas cosas, pero que el ayuntamiento no es el gobierno mundial que se ocupa de todo, de la vivienda que se ocupe quien se tiene que ocupar, que no somos nosotros. Pero es solamente un comentario. Pero aparte de eso, sí quiero hacer un poco de recuerdo de dónde viene esto, no para recrearnos en ello, sino porque va a tener consecuencias en el futuro. Vamos a empezar por las consecuencias. ¿Qué consecuencias son? Nosotros vamos a meter un millón seiscientos mil euros en esta historia que no teníamos que meter. Eso para empezar. Porque a nosotros nos correspondieron esas parcelas libres de cargas de urbanización. ¿Quién tiene que pagar esa urbanización? Tienen que pagar los actuales propietarios del ámbito que son Cuchabank, la Hacienda Foral y la Seguridad Social. Ellos tenían que estar pagando este millón seiscientos mil. Y nosotros lo que hacemos es adelantarlo. Y tendremos que saber cuándo lo vamos a recuperar. De ahí viene la historia. Ya por eso no me queda más remedio que irme al pasado. Vamos a ver. Los ciudadanos recordarán cómo en esta historia el ayuntamiento en su conjunto la corporación trabajó con una presión tremenda para conseguir salvar los que al principio creo que eran ciento veinte puestos de trabajo de porcelanas de Vidasoa. Esa fue la mayor empeño de este ayuntamiento. En el medio tuvimos unas personas que en la jerga se les llamaba agentes económicos que al final eran unas personas que tuvieron una actuación que a este grupo nunca le pareció correcta pero que seguían presionando por salvar los empleos de esos trabajadores. Pero presionaron fatal porque de ciento veinte de repente nos dijeron no, que iban a salvar sesenta y al cabo de un ratito nos dijeron que no, que iban a salvar cuarenta y al cabo de otro ratito resulta que hacían un ere y se salvaban cinco. Es una historia yo me acuerdo que en aquel entonces se puso de moda llamarlo un final ordenado. A ver, yo creo que lo que está siendo es un accidente en cadena bastante desordenado del cual ahora estamos en otro punto. Después vino una empresa que yo la verdad no tengo reproche de que hacerlo porque se la jugó y perdió. Y de algún momento además de perder todos los puestos de trabajo hemos vuelto al punto cero. Esto es como el juego de la OCA de que si caís en una mal casilla ¡ala! vuelta a empezar. Estamos de alguna forma en el punto cero. Estamos en el punto cero en el que tenemos un ámbito cuyos propietarios son los mismos que lo eran al principio y yo no sé cuánto tiempo ha pasado pero si no han pasado cinco o seis años pues estamos otra vez en la casilla número uno en que los dueños son la Cucha Bank antes era la Cucha la Hacienda Foral y la Seguridad Social. Hemos todo esto ha tenido una cosa buena para los intereses de los ciudadanos de Irún y hemos conseguido un 10% del ámbito y eso es bueno pero ese 10% era libre de cargas y vamos a tener que adelantar un millón seiscientas mil si le quitamos lo del puente un millón seiscientas mil para urbanizar. ¿Por qué he hecho esta recopilación? Porque me pregunto ¿cuándo vamos a recuperar ese dinero? Desde la parte técnica del Ayuntamiento se nos dice que se va a hacer lo posible y lo ven factible recuperar ese dinero a breve plazo. La parte política del gobierno municipal yo creo que con los pies más en la tierra se nos dice no, los dueños del ámbito lo que harán serán subastar las parcelas y entonces nos devolverán el dinero. O sea, podemos hacernos idea de que vamos a tardar en recuperar este dinero que adelantamos y que es bueno que adelantemos porque mantenemos la operación en marcha pero tenemos que tomar la decisión sabiendo los pros y los contras y respecto de subastar las parcelas nuestro grupo es francamente escéptico porque son unas parcelas que nacen ya con unas cargas nacen con todas las deudas que han sido el instrumento por el que estas entidades se han hecho dueñas del terreno y encima nacen con las cargas de urbanización y para hacer viviendas que yo no sé si ustedes entran en internet en las páginas web pero en estos momentos el precio medio todavía hace dos días estuvimos haciendo una prospección el precio medio de la vivienda en Irún en estos momentos pues está entre 1900 y 2300 euros metro cuadrado no está más por encima y estamos hablando de viviendas que se especula que tendrán que salir entre 3100 y 3300 euros metro cuadrado para poder soportar todo eso total para resumir que nos va a costar cobrar esa deuda y que lo tenemos que saber porque yo en mi experiencia y yo agradezco al equipo técnico que haga todo lo posible por cobrar esa deuda rápidamente y confío en que lo consigan por una parte confío en que lo consigan pero a mí la experiencia me dice que ese es un millón 600 mil que adelantamos que tenemos que adelantar que mantiene la economía en marcha que se hacen las viviendas de protección oficial que se hacen las de precio tasao y que no queda más remedio pero que nos va a costar recuperar un montón y y aún así todo hecho esto esta recopilación para poner los pros y los contras de esta decisión sobre la mesa aún así todo este grupo va a votar a favor Javier nosotros después de haber escuchado la información que se nos trasladó en la comisión informativa correspondiente también somos conscientes de bueno pues que va a transcurrir un tiempo importante antes de que podamos recuperar estos costes de urbanización que adelantamos en este momento por el cambio al sistema de cooperación que se produjo en su momento también creemos que en este momento la tendencia es a que la construcción de vivienda que se vaya a realizar vaya a ser más orientada hacia el alquiler alquiler protegido pero bueno esto es una una promoción que tenemos en marcha que hace mucho tiempo las las 90 personas que han sido adjudicatarias de de estas viviendas están esperando creemos que es una operación que está en marcha y que hay que darle continuidad y como he dicho al principio desde el convencimiento en que aunque se va a tardar en cobrar pues estos costes de urbanización finalmente bueno se nos ha asegurado en la comisión que bueno pues que se va a cobrar y entendemos que que en este momento ello hace que la balanza en nuestro caso se incline hacia un voto favorable para la aprobación de este de esta propuesta gracias Javier Miguel Ángel buenos días agradezco la intervención de todos los portavoces quisiera de manera general hacer una intervención sobre la propuesta que realiza el gobierno municipal y también el de venir hasta hasta ahora en la gestión del ámbito de porcelanas y también quisiera hacer algunas puntualizaciones a algunas de las cuestiones que se han comentado con con anterioridad quizás por recordar de manera general el porqué de la intervención municipal en todo este ámbito que se ha recordado ya pero viene bien volver a insistir en dos aspectos en el tiempo primero cuál fue el interés de la intervención municipal desde los tiempos en que todavía la fábrica de porcelanas viadas hoy existía pues intentar sostener su actividad y el mayor número de puestos de trabajo efectivamente el de venir de toda esta cuestión nos la sabemos ya todos y a partir de ahí lo que nosotros hemos intentado hacer es gestionar de la mejor manera posible un asunto que como bien se sabe ha sido tremendamente difícil de avanzar se puede decir que ahí se podrían haber hecho muchas cosas pero la realidad es que la única operación que en aquel momento tenía visos de producirse era el de la ocupación en el ámbito residencial de un espacio que además de manera objetiva tiene valores enormes para hacer un cohesivo urbano entre el barrio de ventas y el resto de la ciudad de Irún o sea que desde ese aspecto y en lo que se refiere al planeamiento y a la ordenación urbana no descubro nada nuevo si digo que esta es una intervención y sigo desde luego creyéndolo acertada a partir de ahí bueno en fin el mundo se ha caído como bien es conocido la la sociedad limitada que se conformó en aquel momento la mayoritaria la sociedad de Lizacho que intentó gestionar la ordenación de ese ámbito no fue capaz de llevar adelante sus compromisos y nosotros y ahí voy a la segunda parte del interés municipal en la intervención en este ámbito nos hemos movido en la idea de salvar bajo todos los conceptos posibles las dos parcelas que teníamos reservadas para la promoción de vivienda pública que es la mayoritaria se ha recordado 90 viviendas y también las tasadas municipales a las de precio limitado que con las que nosotros ya conseguimos además firmar un contrato con una promoción para que se pudieran desarrollar en torno a 35 son 35 viviendas concretamente y de las cuales además se obtenían unos ingresos de 3.900.000 euros que están contemplados como bien se sabe también están reflejados en la cuenta de ingresos del presupuesto de este año 2013 derivado de este interés por facilitar la vivienda pública y por mantener los compromisos porque son compromisos cuando este ayuntamiento firma un contrato hay que mantener esos compromisos porque si no de esos incumplimientos se derivarán otras consecuencias indeseadas desde luego en esa tesitura no hemos querido poner a este ayuntamiento en ningún momento derivado de todo eso nosotros asumimos efectivamente el cambio de sistema de gestión de este ámbito lo comentaba antes el portavoz de Esquerbatúa se pasa del sistema de concertación al sistema de cooperación en el cual realmente nosotros como ayuntamiento nos colocamos como agente urbanizador y eso lleva implícitas desde luego algunas algunas cuestiones que desde el punto de vista económico pues tienen una serie de consecuencias pero quiero decirlo bien claro esta es la única manera que teníamos en estos momentos para poder viabilizar ese número de viviendas que además tienen un número importante de personas que ya han firmado a su vez contratos con la promotora para poder ir a vivir allí quiero recordar que de 90 viviendas más de 70 están ya firmadas en el ámbito de la vivienda de protección oficial que es la que realmente nos preocupa y la mitad de las 35 tasadas municipales es decir que aquí también hay unos compromisos con terceros que son ciudadanos de esta ciudad y a los que no podemos tampoco olvidar en este caso ya más animaría a aquellos ciudadanos que todavía pueden tener alguna incertidumbre de que demos certidumbre hoy porque el ámbito de protección a las vidasoa en estas dos parcelas de las que nosotros nos estamos ocupando de su gestión a través de este sistema de cooperación van a ser parcelas que se van a viabilizar y por lo tanto va a haber futuro para poderlas finalizar y creo que esto en los tiempos que corren es un elemento sustancial y muy importante que hay que destacar desde la corporación municipal por lo tanto desde ese punto de vista nosotros creo que hemos hecho bien las cosas se decía que hemos hecho cálculos erranos en la gestión pues no hemos hecho cálculos erranos en la gestión nosotros cuando tuvimos que presentar las cuentas para que se aprobaran en el presupuesto general del año 2013 teníamos la valoración hecha de los gastos de urbanización del perímetro de las dos parcelas que como digo nosotros tenemos que ocuparnos de ellas porque se desarrolla en definitiva el mayor porcentaje de vivienda pública esos gastos de urbanización siguen siendo reales aquí el único problema que ha existido ha sido la descontaminación del suelo que todos sabíamos que había que hacerla pero lo que no sabíamos en esas fechas es el costo exacto de la gestión o del tratamiento de ese tipo de residuos contaminantes que hay que retirarlos de ahí y hay que como digo luego tratarlos todo eso nos ha derivado a esos aumentos en torno a 500.000 euros que se han producido y por otro lado existe un compromiso del gobierno municipal que es perfectamente opinable pero que yo creo que es el momento de hacerlo que es la ampliación del puente sobre la avenida de El Izacho y que como bien se sabe por debajo de ese puente transcurre una regata que desde hace ya algún tiempo la agencia vasca del agua URA nos estaba instando a que teníamos que hacer modificaciones para ampliar el vano del cauce de la regata de la regata de Urune entonces en ese sentido nosotros creo que hemos adoptado esa propuesta que sometemos a la corporación municipal de aprovechar esta modificación presupuestaria para llevar también el gasto que queda en torno a los 250.000 euros de ampliación de ese puente que además como digo de posibilitar la ampliación del espacio de cauce de la regata también tendrá más capacidad en la superficie de la avenida para ampliar de dos a cuatro carriles en su momento el tramo entre las dos rotondas de personales Vidasoa y la que se ha construido más recientemente en Oñaurre por lo tanto quisiera señalar en este momento que nuestra intervención siempre se ha referido siempre se ha referido y se va a seguir refiriendo estrictamente a la necesidad de viabilizar la vivienda de protección oficial a la que nos comprometimos con los ciudadanos de Irún en el ámbito de Porcelana salvando todos los obstáculos que han sido muchos y bien conocidos en este ámbito que hemos hecho los cálculos que creíamos que eran necesarios y que aquellos que se han tenido que modificar los hemos planteado en su debido momento y luego hay una cuestión sobre la que quiero incidir de manera especial es verdad que nosotros como agentes urbanizadores vamos a tener que adelantar esas cantidades para hacer frente a la urbanización a la descontaminación de los suelos porque en lo que se refiere a la ampliación del puente este es un gasto que queda al margen del ámbito de Porcelanes y por lo tanto lo tenemos que asumir al 100% nosotros como ayuntamiento pero en lo que se refiere a los otros dos primeros conceptos hay otros propietarios hay otros propietarios en ese ámbito que ya se han dicho la Hacienda Foral de Ipuzcoa la Seguridad Social y Cuchaban desde luego que vamos a girar sus cuotas de los gastos en los que se va a incurrir en el momento en que se empiecen con estos trabajos y desde luego será difícil más o menos difícil pero desde luego tenemos las herramientas legales para poder actuar sobre estos propietarios que además no son propietarios cualquiera es la Hacienda Foral de Ipuzcoa y es la Seguridad Social y es la Cucha de Ipuzcoa o la Cucha Ban bien lo que quiera ser pero es la Cucha entonces quiero decir que sí que hay herramientas legales y desde luego yo querría insistir en que tenemos que tener la firme convicción de que los servicios técnicos municipales desde luego tienen la instrucción para que eso sea así y insisto no sé lo que podremos tardar yo creo que esto está muy tasado en el tiempo incluso pero sí me gustaría trasladar la certidumbre de que esto se va a cobrar esta modificación presupuestaria que nosotros traemos tiene desde luego un ingreso en un porcentaje muy alto que es la que corresponde a la participación de los otros propietarios de suelo en el ámbito de parcelas y por lo tanto insisto nosotros sí creemos y existen las herramientas legales para cobrar esta deuda que en este momento se va a generar en cuanto que nosotros adelantemos los gastos para viabilizar esta operación porque quiero insistir que si no viabilizamos esta operación en este momento el promotor que en este momento ya está haciendo el vaso donde se van a sentar los edificios va a tener problemas dentro de un año cuando tenga las viviendas construidas y no haya forma de entrar en el ámbito por lo tanto tenemos que compatibilizar y por eso la sesión extraordinaria de hoy tenemos que compatibilizar cuanto antes licitar la obra para que empiecen ya las obras de urbanización a la vez que se está trabajando en la construcción de los edificios donde van a ir a vivir un buen número de personas y de ciudadanos de Irún y por lo tanto eso me gustaría insistir en ello bueno con este dinero desde luego tenemos unos ingresos que nos van a servir para hacer muchas cosas Manuel pero insisto en lo que siempre hemos dicho sobre este aspecto creo que este ayuntamiento ha hecho un esfuerzo histórico un esfuerzo histórico entre todos para la promoción de vivienda pública pero bien se sabe que la vivienda de protección oficial en estos momentos además en régimen de alquiler es una carga muy fuerte para una administración local e insisto en la responsabilidad que tienen las administraciones competentes directamente en esta materia y estamos trabajando estamos trabajando yo hace muy pocos días he tenido una nueva reunión con la señora viceconsejera de vivienda en esta materia y desde luego no vamos a cejar en el empeño para que Irún pueda obtener viviendas en régimen de alquiler allí donde en este momento las tenemos acordadas con el gobierno que es en el ámbito de Oñaurre además de que se puedan desarrollar por parte del gobierno viviendas en régimen entre derechos de superficie no vamos a cejar el empeño para que aprovechando esas parcelas que se conveniaron con el gobierno masco para que fueran en alquiler finalmente se puedan realizar hay un cambio de modelo pues posiblemente haya un cambio de modelo necesario desde hace ya muchos años ¿verdad? y que estamos también algunos empeñados en que se pueda producir para que mejore la calidad de vida de los ciudadanos en otros parámetros que no solo se mida en lo material en esa parte del discurso puedo coincidir pero la realidad me vuelve a poner los pies en el suelo y me gustaría saber exactamente cuál es el cambio de modelo que Bildu en Irún propone porque se dice y el titular queda muy bien pero yo no lo veo y lo que veo en Guipúzcoa lo que veo en la diputación y lo que veo en los ayuntamientos gobernados por Bildu es que el cambio de modelo es volver a prorrogar los contratos las subcontratas que se nos quiere colocar peajes en las autopistas en fin en los cambios de modelo yo no veo nada nuevo porque estas cosas se ponen o no se ponen pero eso no es un cambio de modelo de la sociedad guipuzcoana de la sociedad irunesa las cosas hay que hacerlas y hay que facilitar el acceso a los ciudadanos a los servicios públicos en eso podemos estar de acuerdo pero en cómo se hace nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y lo hacemos de una manera y se nos dice hay que cambiar ¿a dónde? ¿cuál es el parámetro hacia el que hay que cambiar? ¿cuál es el modelo alternativo hacia el que tenemos que cambiar? entonces por favor pido un discurso más realista más realista el discurso el teórico ya lo hemos escuchado ya hemos dos años y medio escuchándolo y algunas de las cosas que se han venido haciendo suenan a más de lo mismo y otras que se dice que se quieren hacer no se hacen porque la parálisis en Guipuzcoa y en algunos municipios gobernados por ustedes es bastante inquietante bastante inquietante entonces si para Irún ustedes concretamente para la ciudad de Irún tienen un modelo alternativo yo les invito a que por favor lo presenten ya pero claro no vale presentarlo dos meses antes de las próximas elecciones municipales hay que presentarlo ahora y entonces sobre eso podemos debatir pero sobre el vacío sobre lo etéreo sobre lo hueco es muy difícil debatir ¿Alguna intervención más? Oñats ¿Estás da por aludido? No, claro que no Alternativa alternativa ni guste dut bein baino gehiago eta etxe bizzitaren gaia dekin eta besteta leucoin ere maigainan jarreditu gula egiada zuek sabete gobernuan alderri zoasizeliztadago gobernuan eta zuek hartzen dituzute erabaki nagusiak bai udala promotorea da gune honetan baina udalak bagezu ofizialeko etxe bizitzak jabegoan jarri ditu ez ditu alokairoan jartzen eta zatu jartzen ditu ez ditu alokairoan jartzen alardeko ere moan itzegin genuenean xaten genuen hau daukera bikaina hemen dauka udalak aukera benetan bester edu bat jartzeko maigainan nahi bauzute itzegin gudugu behintaguerrero esan dugu itzegin gudugula baina olako erabakiak gune batzutan hartzen direnean eta gune honetara ba ondarrak iristen direnean guretzako orainikan eta zaiagoa da alternatiba jartzen ditugu bester edu baterako bidea jartzen dugu baditugu tresnak badugu etxe bizitzabutsaren behatokia baditugu alternatiba oieka aurrelea amateko guneak alardere moa porcelanaseko hau kontua orainikan ere odal gobernuak aurreko ereduarekin eta orainikan ere babes ofizialeko txe bizitzarekin txe bizitzapulikoarekin bere osotasunean politikaba dara malaurera hori da poliki poliki aldatu bardena gipuzkoan geldirik honetek gipuzkoa gipuzkoa ezutuzte geldirik dagoenik baina irunek horainikan ere aurreko trenar eri eltzen dio eta hor alanola gainean joan nahi du gu pentsatzen dugu badagoela aukera momentu egokian gaudela eta erritarrek benetan beste eredu bat nahi dutela pentsatzen dugu badagoelako mugimendua badagoelako jendearen jendartean halako eskaira bat eta babai bagian zorion du barzaituztegu larogitan barre txe bizitzatikan hilogitan barre sinatu dutelako baina ezudut esaten zerrenda zenbatean mehetu den ezudut esaten zenbatetikan zenbatean gelditu garen beraz babai aldaketa behar dela argi dago eta aldaketa horretarako guk maiganean guztia jartzeko prez gaude adibideak jartzen ditugu eta lan egiteko prestutason guztia guztia dugu beti ere bairabakiak hartzen diren markuetan hartzen diren guri irizzen zaizkigunetan baldu guna iten dugulako estereo Alguna intervención más Manuel Sí muy brevemente yo veo con satisfacción la el voto favorable del PP el Partido Popular porque claro el Ayuntamiento decide impulsar promover no el Ayuntamiento que no haga viviendas pero bueno el Ayuntamiento decide y sin embargo el Partido Popular se encuentra a gusto votando a favor yo me alegro porque como siempre he defendido la iniciativa pública y la intervención en la economía desde la Administración de toda la Administración los Ayuntamientos también pues bueno supongo que no le supondrá ninguna contradicción con la filosofía que viene defendiendo yo sí quiero matizar algún aspecto porque me ha parecido oír vivienda tasada pública entonces lo he entendido mal pero desde luego sí lo he entendido mal porque desde luego es vivienda libre otra cosa es que tiene un precio tasado que por cierto no es no difiere mucho de los que ahora hay la renta libre porque han bajado mucho mucho los precios en todo caso yo no voy a insistir creo que hemos manifestado nuestra disconformidad entendemos nosotros que el Ayuntamiento sí podría hacer cosas en vivienda de alquiler aunque fuese poco a poco escalonadamente y bueno no voy a insistir en los argumentos pero no estamos de acuerdo en este aspecto Manuel por aclarar es una vivienda libre efectivamente pero es un precio concertado está acordado previamente con el promotor y es cerrado ese precio es lo único que pero el régimen es de una vivienda es una vivienda libre efectivamente por aclararlo sí Juana no voy a intervenir por alusiones Manolo de verdad que antiguo tu discurso pero que rancio que rancio es el discurso de principios del siglo XX donde unos decían que ellos eran muy buenos muy buenos muy buenos y los de enfrente eran muy malos muy malos muy malos y todo lleno de cosas de intenciones mire te voy a aclarar exactamente para que estamos nosotros aquí estamos para sin a prioris aplicar el sentido común el sentido común nuestro sentido común podemos equivocarnos en conseguir el mayor bienestar posible para los ciudadanos creemos que eso es lo que demanda el siglo XXI no fantasmas de cielos como era aquello de un un fantasma recorre Europa y de verdad que cosa más antigua porque ustedes malísimos que piensan y nosotros buenísimos yo lo siento mucho pero me suena de antiguo entonces ya te he dicho estamos nosotros aquí para eso y si hay que invertir dinero público se invierte ahora también te digo una cosa en la defensa de los ciudadanos lo que no vamos a permitir es que los ciudadanos paguen impuestos al gobierno vasco para que haga vivienda pública y repita otra vez impuestos al ayuntamiento para que haga vivienda pública nos parece un contrasentido o sea paga impuestos a cada administración para que haga lo que le corresponda y de verdad es que es que me lo pones a huevo ¿por qué tuvimos que hacer nosotros Irumbi? pues porque Izquierda Unida en esa cosa de a mí los míos que son buenísimos lo que haga falta pero los otros que son malísimos a esos ni agua con esa política que te la describo así pero que la puedo documentar no invirtió en Irún cero patatero en vivienda pública y tuvimos que hacer ese esfuerzo pero yo creo que es un esfuerzo y Izquierda Unida defraudó totalmente desde su responsabilidad en vivienda a los ciudadanos de Irún que estaban pagando impuestos al gobierno vasco para que hiciera viviendas en Irún y no las hacía y entonces de los impuestos que pagan para que la ciudad para que haga sus competencias que son muchas y múltiples tuvimos que quitar dinero para hacer vivienda pública y esa es la historia ahora yo si tú te sientes más cómodo en pie París de la Terra arriba Famélica Legión me parece muy bien a mí la canción me parece preciosa lo que pasa es que el escenario es un pelín antiguo Manolo muy breve no es que lo antiguo si pleno siglo XXI es que el gobierno central del PP está quitando competencia a los ayuntamientos eso es lo sí y además está diciendo que no debe hacer vivienda eso no eso no tiene nada antiguo eso es perfectamente actual o es que estoy en otro siglo no sé entonces igual está quitando herramientas a los ayuntamientos para que puedan servir a los ciudadanos desde el sentido común o sea por tanto la antigüedad y otro dato que también se dice mucho y con esto termino cuando accedió el grupo que yo en aquel momento pertenecía Izquierda Unida al gobierno vasco a la Consejería de Vivienda fue en el año 2002 y Irumbi se creó en un pleno en el año 2001 se decidió crear en el 2001 antes de que accediera nuestro grupo al gobierno vasco con eso yo creo que queda claro que la afirmación de que hubo que crear bueno pues igual serían las anteriores Consejería de Vivienda no de luego la nuestra bueno a ver lo que se está intentando lo que se está intentando es lo que se hace en Europa que no haya grupos que digan ala los ayuntamientos hacer vivienda ala la diputación hacer vivienda ala al gobierno autonómico hacer vivienda ala la administración central hacer vivienda una competencia una administración no se quita ninguna competencia a nadie lo que se le pide es que las ejerzan bien y respecto a lo que dices desde luego la falta de vivienda pública en Irún era era de antes pero es que el señor Madrazo y Izquierda Unida continuó con tan noble y digna tradición del gobierno vasco Bueno sometemos a votación si os parece ya la propuesta votos a favor mayoría a favor votos en contra cinco votos en contra extensiones una queda por tanto aprobada la modificación de créditos vigarren punto a vimilla tamayruco e quitaldico aurre contuaren compromisos co crédito en Eranskiñaren aldaquetaren onespená porcelana seremuco irigintza proyectua gastuari dagokiona aprobación de la modificación del anexo de créditos de compromiso del presupuesto del año 2013 correspondiente al gasto proyecto de urbanización del ámbito de porcelanas la comisión de hacienda recursos humanos sociedad de la información y fomento eleva al ayuntamiento pleno la siguiente propuesta de acuerdo aprobar la modificación del importe del gasto plurianual de la obra vial en urbanización porcelanas dejándolo establecido para el 2013 955.652 euros y para el 2014 en 1.381.054 euros total gasto 2.336.706 euros ¿Alguna intervención? Sometemos a votación este segundo punto votos a favor mayoría a favor votos en contra cinco votos en contra extensiones una bien queda por tanto aprobado